Audioprótesis Bolivia Centro de eventos y convenciones del Colegio Médico de la Paz Presentamos Doctor TV La cordial bienvenida a todo nuestro público televidente a su programa Doctor TV, programa 708 en este miércoles 26 de junio por la nueva televisión universitaria Actualmente nos encontramos con una temperatura de 11 grados centígrados y de esta manera tenemos que dar el respectivo agradecimiento a nuestros gentiles auspiciadores Audioprótesis Bolivia SRL es representante oficial en Bolivia de la marca alemana Rexton desde el año 2011 contando con servicios de diagnóstico audiológico y adaptación de soluciones auditivas computarizadas a medida ofreciendo diferentes tipos de audífonos intracanales estéticos y retroauriculares en diferentes tamaños, colores y tecnologías de acuerdo a las necesidades de cada paciente La atención que nos brinda es de lunes a viernes por la mañana de 9 y media a 12 y media y por la tarde de 15 horas a 19 horas La ubicación exacta se encuentra en la avenida 20 de octubre Edificio Manantial, piso 1, oficina 6, esquina Fernando Guachaya, Sopocachi Cualquier consulta y más información al teléfono 241-9133 o el celular 791-01333 Puede adquirir mayor información a través de la página web www.audioprotesisbolivia.com y seguidnos en Facebook con la fanpage Audioprotesis Bolivia La atención médica en las diferentes especialidades a través de clínica Adolfo Colpin que se encuentra ubicada exactamente en la ciudad del Alto Villa Dolores, calle Constantino de Medina cerca a la plaza Azurduy de Padilla Cualquier consulta a los teléfonos 281-1744 281-2439 La atención en emergencia y las diferentes especialidades a través de clínica Adolfo Colpin Buenas noches queridos amigos es un gusto estar con ustedes nuevamente agradecerles por su preferencia esta noche vamos a hablar de lo que son los dolores musculares los dolores articulares vamos a ver a dos profesionales a hacer intervención ellas van a hacer métodos de intervención que no tienen que ver con los fármacos entonces ustedes van a poder hacer sus preguntas a nuestro canal van a poder responder sus cuestionantes sobre los tipos de dolor las edades más frecuentes de los dolores musculares las causas más frecuentes y van a poder ver también desde sus casas en la comodidad de sus casitas en este frío tan fuerte de nuestra querida ciudad de La Paz cómo resuelven las doctoras si usted va a buscarlas qué es lo que van a encontrar qué es lo que pueden ustedes recibir en atención entonces muy buenas noches gracias por su preferencia y nos vamos al primer corte Ya vuelve Doctor TV Si tienes problemas auditivos podemos ayudarte Audio Prótesis Bolivia SRL Centro Auditivo Digital Contamos con equipos de evaluación de primera aplicaciones, audífonos y servicios garantizados Estamos en la avenida 20 de octubre 2223 Edificio Manantial Piso 1, Oficina 6 Teléfono 241-9133 y 791-01333 Centro Auditivo Digital Audio Prótesis Bolivia SRL Espera por usted ¡Gracias! 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 Clínica de Especialidades Adolfo Colvin Clínica de Especialidades Adolfo Colvin El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial Con sus nuevas y modernas instalaciones Equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento Excelente ubicación Avenida Costanerita número 1360 entre calles 13 y 14 de Obrajes Contáctanos a los teléfonos 698-58-886 735-84-224 O visítenos en Facebook Centro de Eventos Colegio Médico ¿Usted sufre de problemas de varices, adormecimiento, calambres, escosor, ardor y dolor en las piernas? Tenemos la solución para su problema Consultorio Médico de Varices Ríos Que le ofrece un tratamiento sin cirugía, sin reposo y sin internación Con el tratamiento de la escleroterapia que dará solución a su problema de salud Estamos en toda Bolivia Contactos 777-1604 Consultorio Médico de Varices Ríos Continuamos con Doctor TV Audio Prótesis Bolivia y Cerele también brindando y ofreciendo el servicio técnico de garantía de fábrica Adaptación gratuita de 6 meses Contando con accesorios como recargadores de batería Controles de audífonos Pilas Deshumidificadores Y todos los accesorios de limpieza La atención se brinda de lunes a viernes de 9 y media a 12 y media Y por la tarde de 15 horas a 19 horas La ubicación exacta se encuentra en la avenida 20 de Octubre Edificio Manantial Piso 1 Oficina 6 Esquina Fernando Guachaya Sopocache Más consultas a los teléfonos 241-9133 O el celular 791-01333 Puede adquirir mayor información a través de la página web www.audioprótesisbolivia Le invitamos a que pueda visitarnos en Facebook con Audioprótesis Bolivia Continuamos con más de Doctor TV Y lo prometido es deuda amigos Estamos con la doctora Arostegui y la doctora Arismendi Voy a dar la más cordial bienvenida esta noche a las doctoras que nos van a hablar del rol de un médico o fisiatra rehabilitador La diferencia entre un fisiatra rehabilitador general y uno que ha hecho una subespecialidad sobre el tratamiento de dolor Entonces voy a pedir a las doctoras que por favor me ayuden a mostrar a nuestros pacientes, a nuestros televidentes Cómo debemos tomar medidas muy claras, muy efectivas, muy simples y económicas para evitar los contagios Así es Ahora que vienen los resfríos, etc. Bienvenida doctora Muchas gracias nuevamente Gracias Bienvenidas doctoras Gracias por la invitación Ustedes van a tomar toda la hora del programa En la primera parte vamos a hacer unas definiciones de lo que hace un médico fisiatra A veces creemos que fisiatra y fisioterapeuta es lo mismo pero estamos muy equivocados Las doctoras nos van a aclarar estos conceptos ¿Qué hace un médico fisiatra doctora? Bueno primero vamos a explicar un poquito a la población lo que es realmente un médico fisiatra rehabilitador Un médico rehabilitador El médico es un profesional médico como el nombre indica Con una especialidad, una especialidad que he realizado tres años después de haber egresado como médico general En el área de la medicina física y rehabilitación Posteriormente a esto pues este especialista muchas veces se va por diferentes áreas Ya que la rehabilitación al ser tan amplia y tratar desde niños recién nacidos hasta tercera edad Pues tiene diferentes áreas también Eso es exactamente lo que necesito que la población sepa Lo que es un médico rehabilitador ¿Y la diferencia con un fisioterapeuta doctora? El fisioterapeuta es un licenciado que se gradúa después de realizar una carrera en el área de la fisioterapia y kinesiología Parte del equipo de rehabilitación, sin embargo no es médico, es licenciado en fisioterapia Es un área, hay también la parte técnica como la área de licenciatura Complementaria seguramente, trabajan juntos ¿Trabajamos juntos? Sí, definitivamente la rehabilitación es interdisciplinaria Y ya vemos parte médica porque el médico rehabilitador es el que se va a encargar de comandar este equipo interdisciplinario Para la rehabilitación de cada paciente Cada paciente necesita muchas veces no solamente la parte de fisioterapia A veces pues nos topamos con pacientes que son dirigidos al área de fisioterapia Sin embargo no han pasado por un médico rehabilitador previamente Y muchas veces se complican más que mejorar Por eso es importante que la parte sea dirigida por un médico rehabilitador Y pase hacia el área de fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidad, etc. Diferentes áreas de la rehabilitación Ok, doctora, queda bastante claro Doctora Mayra Arismendi, el tema que han traído es terapia del dolor sin analgésicos Sí, nosotros tratamos el dolor a través de diferentes medios, diferentes métodos complementarios Por ejemplo tenemos el ozono, ok, con las siglas O3 Nosotros podemos utilizar el ozono localizado o a través de sueros ozonizados Que es de manera sistémica Que es un suero con vitaminas que se le transmite el ozono a través de él Podemos usar el ozono vía vaginal, vía rectal, de diferentes formas ¿Por qué? Porque el ozono tiene múltiples funciones Porque es antimicótico, antiviricida y antibacteriano Entre otras funciones, alivia el dolor y desinflama Tenemos otros métodos complementarios también como la aguja seca Ok, que es una simple aguja de acupuntura La cual lo introducimos en la zona, en el punto gatillo Que encontramos en la persona Y lo que produce es desgatillar, o sea que el músculo se relaje Y alivia el dolor Tenemos lo que es la terapia neural La terapia neural es una técnica muy antigua Fue descubierta en Alemania Nosotros utilizamos esta técnica A través de la utilización de procaína, que es un anestésico Podemos utilizar la terapia neural segmental o terapia neural ganglionar La ganglionar se utiliza a través de ciertos tipos de ganglios Y la segmental en el sector donde la persona presenta el dolor Se hace a través de pápula o a través de los ganglios que están afectados Tenemos lo que es la utilización de toxina botulínica Que bueno, en muchos sitios lo utilizan de manera estética Nosotros lo utilizamos con pacientes Con patologías tales como espasticidad Y también en pacientes con parálisis faciales También se puede utilizar toxina botulínica en casos de dolor O dolores miofaciales en este caso Tenemos también lo que es la proloterapia Que es otra técnica La proloterapia es muy buena porque utilizamos ciertas sustancias Y la aplicamos para regenerar tanto ligamentos que están afectados O sea, la persona presenta dolor Y nosotros lo que queremos es curar o aliviar ese ligamento Muchas personas no quieren ir a la parte quirúrgica Primero por los costos que genera Y otra porque, bueno, porque el temor de ir a un quirófano Entonces nosotros le planteamos ese método De manera que no vaya al quirófano Claro, dura un tiempo prolongado No es que es algo rápido Se coloca el tratamiento una vez al mes Es un poco doloroso, es la verdad Pero regenera, o sea, cura Cura el ligamento afectado Entonces, bueno, tenemos una amplia variedad de métodos complementarios Aparte de eso, tenemos la neuroprolo Que es cuando tenemos alguna raíz nerviosa afectada Nosotros colocamos la neuroprolo a través de donde va inervado Donde va todo el nervio afectado de alguna extremidad Tenemos, aparte de la neuroprolo Tenemos la lift-off Que es otra técnica también Que lo utilizamos en algunos casos de espasticidad Cuando el paciente, no todos los pacientes tienen Los medios económicos para obtener, por ejemplo Para comprar la toxina botulínica Utilizamos la lift-off Para relajar un poco la musculatura afectada En casos de espasticidad o parálisis facial Ok, doctora Una gran variedad de terapias alternativas, doctora ¿Son terapias alternativas? En realidad, doctora Son métodos complementarios Ya la terminología de alternativa quedó muy, muy atrás Porque todas estas terapias pues tienen bases científicas Y están ya descritas con alto nivel de evidencia Por lo tanto, actualmente existen ya subespecialidades Y especialización después de ser un médico rehabilitador En métodos complementarios de la rehabilitación Entonces ya son varias técnicas, evidentemente diferentes terapias Que se seleccionan el momento en que se evalúa al paciente ¿Por qué decimos terapias sin medicamentos? Porque todas estas terapias pues son más naturales No utilizamos fármaco Nos diferenciamos de terapia del dolor Evidentemente porque no usamos farmacología Como un tambor de receta para que el paciente se alivie Sino más bien aplicamos este tipo de técnicas Para que el paciente deje de sentir dolor El alivio, doctora, dependerá de si es una patología aguda Si es una patología crónica ¿Cuáles son las divisiones del dolor, de las patologías Que generalmente tienen ustedes en sus pacientes? Sabemos que el dolor puede ser un ocioceptivo Que se esté produciendo en ese momento Puede ser un neuropático Evidentemente puede ser agudo, puede ser crónico Sin embargo, el momento de la evaluación pues los encontramos Normalmente, rehabilitación Llega a rehabilitación todo lo que no se ha podido resolver Todo lo que ha pasado por diferentes áreas y especialidades Y no ha podido resolverse Entonces parece que dicen ahí lo resolverán Y bueno, para eso estamos Todos los tipos de dolor sí se pueden resolver Sea nervioso, sea muscular, sea de tendón, sea de ligamento Sea de la articulación Pues tenemos la terapia complementaria adecuada para cada segmento Qué interesante, doctora Muchos de nuestros pacientes deben estar pensando en el tipo de dolor que tienen Y seguramente están pidiendo, están necesitando Nuestro número de teléfono para hacer ingresar sus llamadas Cristian, por favor, vamos a darles ese servicio a nuestros televidentes Podrán comunicarse a nuestra línea telefónica 244-3413 De igual manera aparecerá al pie de pantalla Para que puedan hacer las consultas correspondientes Acerca del tema terapia del dolor sin analgésicos Estamos con dos médicas de terapia física y rehabilitación Estamos hablando sobre los diferentes tipos de dolores Ellas han traído un tema muy interesante Nos están hablando de terapias que no requieren de medicamentos A veces los pacientes cometemos el error de repetir la receta que a otra persona le ha ido bien O de ir a consultar a la farmacia Las doctoras nos están explicando que cada paciente tiene un tipo diferente de dolor Un tipo diferente de abordaje Y que ellas complementan su trabajo con fisioterapeutas u otro tipo de terapeutas Doctora Mayra, nos comentaba usted sobre los tipos de terapias que tienen Y que probablemente no son muy cortas Entonces, ¿de qué tiempos estamos hablando? Más o menos para tener una idea Bueno, depende del tratamiento Depende del tratamiento y depende de la evolución Cada paciente es diferente a otro Hay pacientes que evolucionan muy rápido Y hay otros que duran un poquito más Dependiendo también del diagnóstico que presenta el paciente Claro que sí, le voy a cortar, doctora Porque tenemos un llamado y vamos a continuar con esa respuesta Cristi Tenemos en línea la señora Esther Aguilar de Estevino Tinto Señora Esther, buenas noches Muy buenas noches Doctora, buenas noches Yo tengo 58 años Y me acuerdo que ya he tenido todo Dos años de bestias Me duele el hombro del brazo derecho Y en ese frío me está empezando a doler el codo Y como dice el dedo en gatillo tengo O sea, no puedo cesar los dedos Y llegar a la palma Y he notado que es más en el frío Entonces, ¿quiere saber qué alternativas? La doctora estaba hablando de algo De algo que tiene un estudio de operación Que me aconseje, por favor Y soy dialética, por favor Gracias Doctora Señora Esther, fíjese Es importante el tiempo que usted lleva de dolor Ya es un dolor crónico Estamos hablando de dos años y más de evolución La invito a que pase por el consultorio Para ser atendida gratuitamente Y podamos diagnosticar Quiero aclarar un punto importante El médico rehabilitador Además de ser el especialista Que trata la parte osteoarticular funcional Pues también trabaja con la parte emotiva Muchos pacientes que tienen la data De tener un tiempo de dolor muy prolongado Es más emotivo el factor que físico Por eso es que la estoy invitando ¿Qué sucede? Que a veces se nos queja el paciente Me hicieron de todo Tengo el dolor de la rodilla Son varios años Y no le buscamos la parte emotiva La terapia neural Que es uno de los métodos complementarios Que utilizamos Pues resuelve esto Nos resuelve la parte emotiva Que ha llegado a afectar A ese segmento Y lo ha convertido en un dolor crónico Gracias doctora Vamos con este otro llamado Cristian La señora Hilda Villanueva Desde San Pedro en línea Adelante, muy buenas noches Señora Hilda Buenas noches Yo soy su asiduo oyente del programa Muchas gracias Muchas gracias por todo Yo tengo un dolor en los tobillos Crónico ya de decir Unos tres, cuatro meses Cuando estoy parada Me duelen tanto los tobillos A veces desde la Desde más arriba de los tobillos Y cuando cambie Igual Todos los tobillos Hola Todos los tobillos La verdad es el doctor Ok Doctora Tenemos una orientación al respecto Los dos tobiques Hijo No, los dos tobillos Tobillos Sí Bueno Bueno Nosotros primero evaluamos el paciente Le hacemos el examen físico La anamnesis La historia clínica Todo lo que corresponde a la historia clínica Y hacemos estudios complementarios al respecto Después de eso Nosotros tratamos al paciente De diferentes formas Primero nosotros tratamos Investigamos lo que son los antecedentes vegetativos de ese paciente Que son los antecedentes vegetativos Si tuvo algún factor emocional Como acaba de decir la doctora Ok Que haya afectado durante ese tiempo Cuando empezó la patología La tratamos a través de la terapia neural Y si también lo tratamos de manera localizada A ver si hay un problema de facitis plantar O por ejemplo A ver si hay un espolón O sea, dependiendo del caso Habría que examinar la paciente Para decidir Qué tratamientos vamos a utilizar en ese caso A nivel localizado De todos modos La señora Igual que la paciente anterior Tiene que conocer Que para que un médico Indique algún tratamiento Tiene que hacer una revisión personal Pero hay solución doctora Hay solución para la molestia de esta señora Definitivamente Todo tipo de dolor Tiene su solución Quiero que se le vean algo bien importante El dolor existe Cuando el paciente dice Me duele Así sea Uno sobre diez Existe el dolor Pero es la decisión de cada paciente Vivir con el dolor O quitárselo Existe solución para el dolor Sí No solamente son los medicamentos Y los fármacos Lo que le va a aliviar al paciente También existen otros métodos Los complementarios Y también existe Todo lo que es Movimiento y estiramiento muscular Que esa parte ya la trabajan Los fisioterapeutas Entonces doctoras El dolor Provoca que la persona O entre en crisis O ha habido una crisis Para que entre en dolor Primera cosa Primera cosa Si todos los pacientes Que ahorita estén escuchando Y tienen algún tipo de dolor Recuerden Cuando me empezó el dolor ¿Qué me pasó? ¿Será que me separé? ¿Falleció mi mamá? ¿Mi papá? ¿Tuve una pérdida? ¿Mi hijo falleció? Etcétera Esos factores Son sumamente importantes En el organismo De cada ser humano Encontramos eso Hacemos la parte física Revisamos Encontramos que además De que el paciente Había tenido Un desgaste Ya de articulación Ya les estoy poniendo Un ejemplo Entonces tengo El antecedente De que falleció mi hijo Mi articulación Ya está desgastada Por mi edad Ya tengo una artrosis Entonces ya tengo Dos diagnósticos En rehabilitación Es un paciente Vegetativo Y es un paciente Con una disfunción De rodilla Por la artrosis Que hacemos Como rehabilitadores No solamente Me voy a quedar A rehabilitar El espacio Y la articulación Sino también Tengo que quitar El origen De ese dolor Que es el estímulo Emocional De la pérdida Del hijo Claro que sí Cristian Vamos con el siguiente llamado En línea La señora Gaby Romero Desde San Pedro Adelante Muy buenas noches Un corazón Es que la verdad Es que la verdad De todas Está conmigo Es que la verdad La verdad Tuve un problema Hace 15 años De los 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 Y yo Y así Y a partir De que Esa Está molestado Pero la verdad Está molestado Y lo tengo que Todo En los dos Toclaro De la 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 Y eso Todo Soportado De los Todas Y no sé Cómo No sé Me ayudar En Han captado Doctoras Yo he captado Muy poco Yo también Algo yo escuché De que ha tenido Un accidente De que le duele La pierna Es insoportable De la Cadera Y la cadera Me imagino Que ha tenido Un accidente Traumático Ha presentado Posiblemente Alguna fractura Y le ha quedado Este Tal vez hasta Lodinia Que no No pueden ni sentir La manito O la sábana En la piel Es un dolor Alodinico Pues Usted Señora Es realmente Una candidata De que puede Recibir Métodos Complementarios Para mejorarla Y darle Fin a ese Dolor Insoportable Que carga Varios años Doctoras Tengo una Pregunta Cuando Ustedes Indican Terapia Sin dolor Es que El paciente Va con Ustedes Y le quitan Todo el Tratamiento Que le está Siguiendo No 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 Ya el Paciente Viene Con sus Fármacos Ya tiene Un tamborcito De fármacos A los que El paciente Está acostumbrado Así es No puedo Quitarle Y decirle Con esto Yo lo recupero No Lo que nosotros Hacemos Es un destete Progresivo Vamos a ir Retirando Los fármacos Que ya menos Vaya utilizando Y progresivamente Se va realizando La terapia Complementaria Pues se le va Retirando Los otros Muchas veces Han venido Pacientes Principalmente Aquellas fibromialgias Que tienen 4 o 5 5 fármacos Ligados Terminan Con 1 Y Dejan El dolor Que es lo Más importante Claro que si Vamos a ir Con este Llamado Telefónico Y le vamos A pedir A nuestros Televidentes Que por favor Bajen El volumen De su Televisor Bajen El volumen De su Televisor Para que Podamos Captar Mejor La pregunta Que ellos Van a hacer La señora Ana Bustillos De San Pedro En línea Muy buenas Noches Bienvenida Doctora Buenas Noches Yo con Mucha Preocupación Por lo De mi Mamá Doctorita Casualmente Este tema Me interesa Demasiado Mi Mami Hace 6 Años Ha muerto Mi Papá A raíz De eso A los 2 o 3 Meses Le dio Un Herpes Hostel Doctora Yo he recurrido A muchos Médicos A la terapia Del dolor Que le puedo Decir Doctora Hasta he pensado Que eran Várices Porque es la Pierna Izquierda La que le tiene Tiena dolorida Y a un médico Que me dijo Que era Esplenoterapia Que le iba a hacer Yo pensé Que le iba a aliviar Le ha dejado Peor Doctorita Sabe Que mi mamá Con mucho dolor Vive Doctora Yo prácticamente Yo ya no sé Que hacer El prevital De 75 Que un poco Le alivia Porque otra cosa No le puede aliviar Doctora Y tiene mucho frío En la pierna Doctora Yo les ruego Por favor Me puedan ayudar Si yo la puedo visitar Porque estoy bien desesperada Porque vive 6 años Con dolor Mi mamá Doctora Por favor Gracias Doctora Sí Hay solución Para eso Ok No se preocupe Hemos tratado Varios pacientes Con herpes zoster Y se recuperan Bastante rápido Nosotros aplicamos Un tratamiento De terapia neural Segmental En la zona afectada Hacemos el recorrido Donde va pasando El herpes Y aparte de eso Le colocamos Ozono localizado Recuerden Como los dije Anteriormente El ozono Aparte de tener Varias funciones Es antiviricida Recuerden que el herpes zoster Zoster Es un virus Entonces lo ataca Se hacen varias sesiones Una vez semanal Y el paciente Va recuperando Así que Si hay solución Ok Doctora Podemos retomar el tema Usted estaba con una pregunta Medio responder Ajá Estábamos hablando De los diferentes tipos de dolor Y de las terapias Y de las terapias Que tienen que ser Focalizadas Así es Ah sí Sí Dependiendo del diagnóstico Que tenga el paciente Se le da una terapia Se le da una terapia ¿No? Por ejemplo Un paciente Con un factor emocional Pues nosotros lo tratamos Con lo que es La terapia neural Aparte de que Va a mejorar La parte emocional Va a mejorar el dolor ¿Qué es la terapia neural Doctora? La terapia neural Es una terapia Que consiste en La aplicación De un Es Es La aplicación De procaína Ya Es un anestésico Pero no es Con fines anestésicos Es para Como Corta Esa parte Y corta Como el dolor En esa parte Sabe que Donde hay un dolor Siempre hay transmisiones Nerviosas O sea va transmitiendo El dolor Hasta el cerebro Nosotros lo cortamos De manera Con A través de Abones Que son Que se aplican En la piel Infiltraciones ¿Verdad? Subdérbicas Sí Subdérbicas Muy pequeñas Sí Muy pequeñitas Son microdosis Las que se utilizan Son microdosis Esa terapia neural La aplicamos De diferentes formas También la aplicamos Endovenosa ¿Ok? Y se trabaja De manera sistémica O a través De los ganglios Claro que sí Entonces Tenemos muchas opciones Para tratar el dolor No desmayemos No pensemos Que nuestro dolor Es intratable Vamos a ir a un corte Y luego volvemos Contamos con equipos Y 791-01-333 Y 791-01-333 Centro auditivo digital Audioprótesis Bolivia Espera SRL Espera por usted Espera por usted Que nuestro dolor Y luego volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Calles 13 y 14 de Obrajes Contáctenos a los teléfonos 698-58-886 735-84-224 O visítenos en Facebook Centro de Eventos Colegio Médico Un tratamiento sin cirugía Sin reposo y sin internación Con el tratamiento de la escleroterapia Que dará solución a su problema de salud Estamos en toda Bolivia Contactos 777-1604 Consultorio Médico de Varices Ríos Continuamos con Doctor TV Bien amigos Nos hemos preguntado Cuáles son las partes De un examen Que hace un médico Fisiatra rehabilitador Y ahora las vamos a ver La doctora Arostegui Nos va a ir comentando Qué es lo que está haciendo La doctora Arismendi Y ustedes van a poder Comprobar cuál es el examen Completo que tendrían Que recibir de un médico O fisiatra rehabilitador Adelante doctoras Bueno doctora Vamos a utilizar la de paciente Así es En esta oportunidad Vamos a hacer un pequeño resumen De lo que realmente se hace Por el tiempo en la consulta Lo más importante Que nosotros buscamos En cada paciente Primero ¿Por qué me visita doctora? La visito porque tengo Un dolor De hace demasiado tiempo En la parte del cuello He recibido varios tratamientos De fisioterapia De proloterapia De muchas áreas Y verdaderamente El dolor disminuye Mientras hago el tratamiento Luego pasa esa temporada Y estoy otra vez Con la contractura Le estoy hablando De más de 10 años Actualmente ¿Qué medicamentos Usted toma? Estoy tomando La pregabalina ¿Cuánto toma? 150 miligramos al día Y tengo un Tengo un alivio Pero no total ¿Algún antecedente De algún otro tipo De enfermedad? Sí Tengo hipertensión Tomo antihipertensivos Tomo también Propanolol Muy bien ¿Y en la familia Al antecedentes De artrosis Enfermedades degenerativas O tal vez Sistémicas? Sí De los hermanos Que tengo Tres de ellos Tienen dolores musculares Muy parecidos A los míos Se ha pensado En una fibromialgia Se ha descartado Pero los dolores Persisten Estamos hablando De más de 10 años ¿Verdad? Así es ¿Usted recuerda Que haya sucedido Algo en esa época? ¿Algo emotivo? Cuando estamos Quiero aclarar Que cuando estamos En la consulta No le hago directamente La pregunta A la paciente Yo voy Desde su nacimiento Y le pregunto A ver Cuénteme Cómo fue su niñez Cuénteme Cómo fue su adolescencia Qué cosa recuerda Que le Todavía La recuerda Y lo siente Claro Le toma más o menos Unos 40 minutos Sí Una consulta Ahora estamos Haciendo una Demostración Práctica Sí El antecedente Es que El juntar El estudio Con la vida Personal Con la vida Maternal Ocasionó Un gran estrés Había que elegir En cuál De ellos Sobresalir Y era muy difícil Tomar una decisión Así Entonces El apretar El ritmo De vida Es lo que Ha ocasionado Estas molestias Ya Tenemos hijos Sí Ya Entonces por ahí Yo ya más o menos Tengo Una manera De ver La parte emotiva En la doctora Ahora vamos a ver La parte física Una vez que ya Le conseguimos Los antecedentes Al paciente Más o menos Esos Pues vamos a la parte De la exploración física Sí Como es un dolor En la región cervical En el cuellito Siempre A veces Los dolores cervicales Irradian Entonces evaluamos A la paciente Evaluamos Lo que son Las amplitudes Articulares Le decimos Al paciente Que lleve La cabeza Hacia abajo Ok Lo realiza muy bien Hacia atrás Y le preguntamos Si alguno De esos movimientos Genera dolor Sí Genera dolor Ok Hacia el lado derecho Rotación Hacia el lado izquierdo Ok Oreja con hombro Oreja con hombro Todos los movimientos Le generan dolor Sobre todo El lado izquierdo Muy bien Ok Nosotros vamos Y tocamos Lo que es la ATM O articulación Temporo-mandibular Abra y cierra la boca Ok Hay un pequeño Craquido Muy bien Inclinamos la cabeza Vamos a tocar Lo que son Las artes Todo lo que es La región cervical Las apófisis espinosas Me dice ¿Cuál presenta dolor? ¿Presenta dolor? No Ninguna Luego de las apófisis espinosas Nos vamos A los músculos Que son los paravertebrales Tanto paravertebrales derechos Paravertebrales izquierdos Vamos palpando Genera dolor No Vamos Paravertebrales izquierdos Dolor No Muy bien Luego hacemos Lo que es la técnica De pinzado rodado Ok A nivel de trapecio Ya sea trapecio derecho Trapecio izquierdo Ok Claro Todo esto se hace Con el paciente Con una bata ¿No? Una bata médica Más fácil hacer la técnica Si hago esto Genera dolor No Ok Nada Del lado izquierdo Ahí si genera dolor Ahí si genera dolor Ahí si Ok Entonces Si genera dolor Entonces estamos encontrando Una contractura En este nivel Del trapecio izquierdo Ok Nosotros también Hacemos el pinzado rodado A nivel del brazo ¿Por qué? Porque muchos dolores Irradian a los brazos Ya sea Al derecho O a la izquierda Y nos vamos A través de los dermatomas Ok Y vemos Que dermatoma Está afectado Genera dolor No No Vamos a hablar De izquierda Genera dolor Si Si Ok Cuando ya El dolor Se irradia Entonces ya estamos Hablando de una Cérvico braquial De izquierda Muchos de los dolores Empiezan de la región Cervical Pero se irradia Y muchas veces Se irradia al hombro Se irradia al codo O hasta la misma muñeca Ok Entonces esto es una exploración Después le mandamos A la persona A subir los brazos Así con las manos Hacia arriba Hasta arriba Ok Estamos viendo Las amplitudes articulares De los brazos Bajamos Abrimos Hacia arriba Muy bien Buenas amplitudes Articulares Manos detrás De la nuca Manos detrás De la espalda Muy bien Abrácese Las amplitudes Articulares Están bien Luego evaluamos Lo que es La fuerza muscular Nosotros le decimos Al paciente Que realice Los mismos movimientos Pero nosotros Vamos a hacer Resistencia Ok Va a ir subiendo El brazo Y yo No Si No 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 Suba 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 Tiene una buena fuerza muscular Suba 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 Muy bien Sin embargo Este lado Tiene más fuerza muscular Que este Pero es por el mismo dolor Ok Suba 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 Yo estoy haciendo resistencia Para evaluar su fuerza muscular Subo hacia arriba Subo hacia arriba Perfecto Muy bien Ahora así Hacia Eso Muy bien Hacia este lado Perfecto Entonces la fuerza muscular En la extremidad derecha La tiene normal 5 sobre 5 Pero en la extremidad izquierda Está un poquito disminuida Un 4 sobre 5 Pero es A causa del dolor Esto es más que todo Lo que se hace En el examen físico Del paciente Después de que evaluamos A la paciente Nosotros decidimos Aplicarle tratamiento Por ejemplo En el caso de ella Nosotros le podemos hacer Una terapia neural Ok Ganglionar Porque tiene antecedentes vegetativos Que le refirió A la doctora Después hacemos Terapia neural segmental Que lo hacemos En el segmento De mayor dolor Que en este caso Sería el trapecio Y aparte de eso Lo podemos complementar Con aguja seca ¿Para qué? Para desgatillar El músculo contraído Que está en el trapecio Una vez que ya decidimos El diagnóstico Lo dio la doctora Es una cérvico Brachialgia izquierda Pues ya Le ha dirigido Su tratamiento Que va a practicar Nosotros Pues Hacemos la rehabilitación En tres fases La primera Tenemos que retirar dolor Porque el paciente Viene por eso Porque tiene dolor Entonces Las técnicas Que la doctora Ha utilizado Los métodos complementarios Son los adecuados Para disminuir dolor Una vez que el dolor Ha disminuido Nos toca reconstituir Tanto los ligamentos En el caso de la doctora Las amplitudes Están normales No hay signos De que existan Pensamientos Pero en los pacientes Que si tienen Pues tenemos que restituir Ligamentos Y articulación De nada me sirve Quitarle el dolor Y dejarla A la mitad del proceso Al paciente Si después Nuevamente se va a complicar Y va a venir por el dolor Debo restituirla Y mejorarla completamente Entonces tengo que ir A los ligamentos Para eso usamos O proloterapia O plasma rico En plaquetas O muchas veces Ozono con procaína Dependerá De la calidad De la edad Y los métodos complementarios De imagen Nos sirven mucho Para definir Que es lo que vamos a hacer Con ese paciente Y posteriormente Pues tenemos que terminar Compensando La última fase Es compensar Su fuerza muscular Por lo tanto La doctora Tiene un 4 sobre 5 En el lado izquierdo Y en este lado 5 sobre 5 Debo alcanzar El 5 sobre 5 En este brazo También Y ahí termina La rehabilitación El paciente Sin dolor Y con su mejoría Funcional completa Que eso es lo más importante Han visto ustedes Amigos Como Cada paciente Tiene una historia Diferente Un enfoque Diferente Y el tratamiento Que hacen los profesionales Es dirigido A esa A esa persona Dependiendo De la edad De los antecedentes Que tiene Del sexo Del paciente De las funciones Que desempeña Ese paciente Entonces No copiemos Las recetas De nuestros amigos O de nuestros parientes Vamos a conseguir Una consulta Personalizada Ustedes han visto En unos 4 minutos Lo que las doctoras Hacen en 40 minutos En su consultorio Vámonos a un corte Y luego estamos Con la última parte Ya vuelve Doctor TV Si tienes problemas auditivos Podemos ayudarte Audioprótesis Bolivia SRL Centro auditivo digital Contamos con equipos De evaluación De primera Aplicaciones Audífonos Y servicios garantizados Estamos en la avenida 20 de octubre 2223 Edificio Manantial Piso 1 Oficina 6 Teléfono 241-9133 Y 791-01-333 Centro auditivo digital Audioprótesis Bolivia SRL Espera por usted Oficina 6 Y 791-313 Y 791-353 Y 791-313 Y 991-355 Y 991-313 Y 1091-313 ¡Gracias! El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones. Equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación. Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctenos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Continuamos con Doctor TV. Entonces estamos en la última parte del programa. Estamos acompañadas de dos médicas fisiatras rehabilitadoras. Ellas nos decían que la rehabilitación es la última opción que incluso los médicos, colegas, toman como para aliviar al paciente. Y cuando a uno le dicen, usted tiene que ir a rehabilitación, en muchas ocasiones el paciente piensa, pues ya no tengo solución. ¿Cómo es posible que yo a mi edad tenga que ir a rehabilitación, incluso teniendo 20 años, 30 años o 40 años? Doctora, ¿hay mucha resistencia de sus pacientes a entablar una terapia, a completar las terapias? No, más bien, gracias a Dios. Al principio, claro, cualquier paciente dice, uy, me van a picar. Y les explicamos que la picada nuestra, la pinchada, pullita, lo que ustedes quieran decir, pues es muy superficial, no es profundo. El beneficio es mucho mayor. Y el paciente cuando se deja picar, pues regresa hasta terminar su tratamiento. Eso es, encuentra el beneficio a su dolor después de tantos años y no hay nada que pueda cambiar a esa plenitud que siente el paciente. Claro que sí. Doctoras, el dolor tiene mucha relación con el insomnio. Muchas veces el paciente no puede ni echarse en la cama, ni relajarse completamente. Normalmente pierde la calidad de vida, entonces muchos pacientes se van acostumbrando al dolor y creyendo que esa es la forma de vida que les tocó vivir. Sí, muchos pacientes creen que ya no hay solución, que tienen que aguantar el dolor por el resto de sus vidas y no es así. Ok, siempre hay que darle calidad de vida al paciente y le damos esa calidad de vida al mejorar el dolor. Ok, entonces no crean que no hay solución porque sí la hay, sí la hay, solo tienen que buscarla. Claro que sí. Voy a pedir a las doctoras que les den unos tips, unas indicaciones muy cortas a nuestros televidentes sobre, primero, lo que no tienen que hacer con los dolores y después, lo que tendrían que hacer. Doctoras. Bueno, lo que no deben hacer, principalmente no copien recetas farmacológicas. Tomar ibuprofeno, tomar paracetamol XXX, no le produce lo mismo que al otro paciente o al otro amigo que haya tenido un dolor similar, pero no el mismo. Segundo, no se vaya directamente a un fisioterapeuta. Vaya primero al médico rehabilitador para que él sepa cómo poderle ayudar y después, si necesita, indicarle qué tipo de terapia debe realizar. A lo mejor usted no es un paciente para fisioterapia, es para terapia ocupacional. A lo mejor su dolor viene porque usted no hace buenas posturas, no adquiere buena alineación. Eso lo trabaja el terapeuta ocupacional. Acuda a un médico rehabilitador y verá que el cambio y la diferencia en su cuerpo es diferente que agarrando la receta del vecino. Y tercero, y es lo más importante para toda la población, No existe eso de que acostúmbrese a vivir con el dolor porque le va a acompañar toda la vida. Lo he escuchado de muchos pacientes y eso es una mentira, no existe. Hay rehabilitación. Gracias. Doctora, por favor, nos puede dar la ubicación del consultorio y con esto voy a agradecer muchísimo a nuestras invitadas. Han sido muy explícitas. Ustedes han podido ver cuáles son algunas de las formas de tratamiento que las doctoras ofrecen. Le voy a pedir a la doctora que dé la dirección de su consultorio y las despido muy gratamente a ambas. Sí, nosotros estamos ubicados en el centro Semerín, queda en la calle Juan de Vargas, detrás del estadio Obrero, ok, en el número 2115. Y los teléfonos de contacto son 224-3890. Nos puede llamar cuando quiera. Queridos amigos, ha sido un gusto estar con ustedes como entrevistadora y como paciente. Que tengan un descanso reparador. Muy buenas noches. Con el auspicio de Audio Prótesis Bolivia, centro de eventos y convenciones del Colegio Médico de la Paz. Hemos presentado Doctor Teo.